Fue la gobernación provincial de Loa mientras aguardábamos a la gobernadora que los dueños de uno de los locales de venta de animales en la Feria Modelo se quejaba por la exhaustiva fiscalización y que esta no había sido la primera vez que ocurría. Ya en menos de 15 días hay dos fiscalizaciones en las cuales las entidades que nos han revisado no han encontrado absolutamente nada y todo en normas sanitarias y todo es bien, puedo juntarle incluso los certificados que ellos me entienden, las actas de revisiones en las cuales dicen que no encuentran ninguna deficiencia en el local. Yo ahora lo que me siento perjudicado es que las personas que me suben a las redes sociales y me desprestijan gratuitamente eso no sé a quién podría reclamarlo. Sin embargo, para la gobernadora María Bernarda Jopia, este trabajo ha ayudado a mejorar los lineamientos, requerimientos y cumplimientos de la ley que cada comerciante deba observar en temas de alimento y venta de mascotas. Cuando el presidente dice ordenemos la casa, nosotros también queremos de alguna forma ordenar esta ciudad, ¿cierto? pensando que todos deberíamos de poder cumplir con los reglamentos y las leyes de manera que podamos vivir en paz los unos con los otros. Los animales, por supuesto, son una preocupación también de la comunidad porque ustedes ven como los animalitos se han ido multiplicando en las calles y ya es difícil no encontrarlos. Entonces, de verdad, este asunto de la venta de animales hace proclive que realmente la gente los compre a un precio muy barato los que no son de raza, los tengan cuando son muy pequeños y una vez que crecen los dejan en la calle, sin esterilizar y sin castrar. De acuerdo a los antecedentes aportados por el gobierno provincial, las fiscalizaciones continuarán para dar el cumplimiento a los dictámenes definidos por el presidente de la república. Gracias.